Para resolver este sistema de ecuaciones empezamos observando acá, dice x entre y es igual a 3 cuartos, significa que podemos hacer lo siguiente, x igual, en su dirección está el 3 así que le colocamos 3k, el y en su dirección está el 4 así que le podemos colocar 4k, y estos dos valores de x y y vamos a reemplazar acá, entonces ¿cómo sería? en vez de x coloco 3k, sería 3k más 10 sobre y que vale 4k, sería 4k más 10 y esto es igual a 11 sobre 14, así que vamos a resolver esta ecuación, el 4k más 10 que está dividiendo va a pasar a multiplicar y este 14 que está dividiendo también va a multiplicar acá, 14 por 3 sería 42, 42k, colocamos acá 42k, 14 por 10, primero colocamos el más, 14 por 10 es 140, colocamos el 140, igual, ahora 4k más 10 va a pasar a multiplicar al 11, 4k por 11 sería 44k, más 10 por 11, 110. Ahora para resolver esta ecuación, podemos colocar acá todos los que tengan la variable k y acá los que no tengan k, o al revés, en este caso vamos a colocar en esta parte los k, porque aquí está el 44k y acá el 42k es más pequeño, ¿de acuerdo? acá se queda el 44k, este más 42k va a pasar para el otro lado y se convierte en menos 42k, en este lado los que no tengan k, o sea este 140 se queda, este más 110 viene a este lado como menos 110, cambia de signo porque se pasó al otro lado, 140 menos 110 es 30, igual, 44k menos 42k sería 2k, este 2 como está multiplicando se va al otro lado a dividir y sería 30 entre 2, 30 entre 2 es 15, como k vale 15, entonces ya podemos saber los valores de x y de y, x era igual a 3 por k, o sea 3 por 15, que sería 45, el y es igual a 4k, o sea 4 por 15, que vale 60, entonces estos serían los valores para x y para y. más vídeos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción, hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.